En medio de una operación de control de área adelantada por tropas de la 5ª Brigada del Ejército adscrita a la 2ª División, se logró la ubicación de un depósito ilegal al parecer perteneciente al Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa, en zona rural del municipio de San Pablo, sur de Bolívar. En el lugar fueron halladas dos granadas de mano, un proveedor para fusil y 15 cartuchos del mismo calibre, que fueron destruidos de manera controlada por soldados del grupo ex de esta unidad. Estas acciones, según las autoridades, garantizan la tranquilidad y la seguridad de la región y permiten neutralizar los actos delictivos por parte de organizaciones armadas al margen de la ley que atentan contra la población civil y fuerza pública. La 5ª Brigada del Ejército Nacional hace un llamado a la comunidad para que denuncien oportunamente situaciones como estas a través de la línea gratuita 147, desde cualquier teléfono fijo o celular o a los números 321-356-8070 y 350-307-7693.